Quiero irme acá a la copucha, a la derecha de nuestro panel. Quiero partir contigo, Jaime. ¿Qué es lo que está pasando en la interna de la UDI? ¿Qué es lo que se está comentando? ¿Qué es lo que se está resolviendo, me imagino, desde ya? Mira, yo creo que lo primero es que esta ha sido una cuestión más que todo humana. Y es compartir el dolor de qué ha significado para Pablo Longueira, para su familia. Lo que significa estar hoy día incapacitado a poder seguir algo que él ganó democráticamente en la UNA, en una elección que fue épica. Una elección que obviamente muchos dejamos en nuestros pies, en nuestras manos. Dejamos todo en la calle para lograr ese triunfo y estábamos muy contentos, obviamente. Y lo que uno veía es que Pablo Longueira también tenía toda esa energía para poder seguir transmitiendo lo que él lo hizo a ganador en esta primaria y lo hizo a ganador también en las elecciones anteriores. ¿Cuánto llega a devastar en la interna de la UDI lo que acaba de pasar? Obviamente es muy doloroso. Y lo es precisamente por lo que te digo. Y además porque estábamos convencidos de que si hubiese quedado un gramo de energía en él para enfrentar la candidatura, lo hubiera hecho. Y entonces al ver a sus hijos ahí presentes, dando a ellos la noticia, significa para nosotros una cuestión que es súper dolorosa. Y obviamente fue un remesón que fue como un atropello, por decirlo así, de la realidad. Pero no por eso inhabilitante, ni tampoco por eso quedarnos quietos o quedarnos paralizados frente a esa realidad, sino que al contrario. Es decir, miren, ¿saben quién? La historia de la UDI nos ha tocado, y sobre todo estos últimos 90 días, probablemente yo creo que este es el único partido que le ha tocado varios golpes simultáneos, pero vamos a salir adelante porque lo hemos hecho en el pasado. Y la manera de hacerlo es a través de una convicción fuerte y de trabajo en equipo. ¡Gracias!